de la policía nacional civil en conjunto con elementos del ejército inicien con la ejecución de el plan 30 2022 este pretende una serie de operativos en diferentes zonas de la ciudad capital y municipios aledaños los cuales representan la mayor cantidad de índices de criminalidad para conocer detalles acerca de estas acciones nos enlazamos con el periodista alfredo mendoza alfredo buenos días te escuchamos aquí gracias y muy buenos días amigo televidente compañeros de teneto noticias que gusto saludarles a esta hora de la mañana tenemos ya una actualización informativa referente a un operativo de alto impacto que realizará esta mañana policía nacional civil en conjunto con el ejército de guatemala se desplegarán a diversas zonas de la ciudad de guatemala así mismo a varios municipios y también al departamento de escuintla este operativo es denominado plan 30 a mi lado se encuentra el inspector césar mateo vocero de la policía nacional civil para que nos pueda brindar más detalles respecto a esta movilización podemos observar inspector los agentes que se encuentran ya pues en formación listos para salir a las calles con el objetivo de la prevención del delito así es alfredo la policía nacional civil como bien lo hiciste ha echado a andar el plan número 30 que es para seguridad para brindar seguridad para contrarrestar para poder bajar estos índices de criminalidad que han suscitado específicamente en la ciudad capital el plan también va a estar en escuintla y en la ciudad capital en varios municipios también en zonas donde hay mayor incidencia criminal ahí va a estar apostado de este plan podemos hablar preliminarmente de que tenemos más de mil agentes de policía nacional civil y unos mil setecientos efectivos del ejército nacional que van a apoyar esta operatividad le apostamos a la prevención le apostamos también a que la policía nacional civil haga su trabajo correctamente y que la ciudadanía se sienta también protegida se sienta segura con este plan que se va a echar a andar este día como te lo repito más de mil agentes que van a brindar seguridad a partir de hoy en la ciudad capital inspector en qué consiste este tipo de operativos imagino yo habrán instalados puestos de revisión también inspecciones a transeúntes a motoristas y conductores puestos de control son los principales pero puestos de control a gran escala van a estar con más de 10 agentes cada cada puesto de control así también van a estar con apoyados por ejército nacional van a estar bien diseñados en lugares estratégicos en lugares donde ha tenido incidencia anteriormente allí van a estar apostados estos puestos de control también va a haber seguridad y recorridos e incursiones en áreas de difícil acceso también van a incursionar la policía nacional civil apuesta a que vamos a reducir el índice de criminalidad muy bien desde luego también existirán los patrullajes tanto en las unidades móviles como a pie así mismo también cuánto tiempo durarán estos operativos estos operativos de manera preliminar acaban de iniciar el día que se va dando resultados conforme los resultados se vayan dando se puede ir extendiendo a más tiempo posiblemente sea un mes dos meses pero ya serán nuestros nuestros mandos superiores los que deciden si vamos a continuar con el plan gracias inspector césar mateo bocero la policía nacional civil en ese momento se encuentra pues todo el desarrollo de la movilización luego de la formación de filas los agentes llegarán a las distintas zonas de la ciudad de guatemala los municipios aledaños también llegarán hacia la zona del departamento de escuintla para que puedan de alguna manera pues iniciar y desarrollar este plan que tiene como objetivo primordial pues bajar los índices de incidencia criminal que existen actualmente es parte del reporte que tengo junto a mi compañero luis raimundo regreso con ustedes a estudios centrales sin embargo más adelante tendremos nueva información muy buenos días gracias alfredo se trata del operativo 30 2022 que buscan ejecutar agentes de la policía nacional civil en conjunto con elementos del ejército el objetivo es disminuir los índices de criminalidad en las diferentes zonas catalogadas como rojas de la ciudad capital pero también en municipios aledaños y en el departamento de escuintla ya está por iniciar el despliegue policial y de elementos del ejército en puntos estratégicos con esta información vamos a una pausa comercial pero ya volver